Te voy a explicar por qué Hoy me marcharé de aquí Y dejaré mi lugar, ¿sabes? Abierto de par en par Yo sé bien que no soy Todo lo que esperas tú Pero es que yo soy así, ¿sabes? No soy tu príncipe azul Por esto, solo por esto Vuelvo a la espalda y dejo esta casa Porque no soy de esta acera Soy casi todo, soy Soy de la eleva Yo sé que te gustaría Vestirme como un señor Y que dejara de hablar, ¿sabes? De penas y de dolor Pero es que nací de un vientre Maltratado y con sudor Y a mí me salieron los dientes Tú sabes Luchando por ser mejor Por esto, solo por esto Vuelvo a la espalda y dejo esta casa Porque no soy de esta acera Soy casi todo, soy Yo soy de la eleva Estoy huyendo de ti Y de mí Tienes razón Es verdad Sí Pero he llegado al final Sabes Esto ha tocado a su fin Para de hoy En adelante Por si me quieres buscar Ve y pregunta Donde haya gente Sabes Esa que nunca Esa que nunca es valiente Sabes Y allí cantando Seguro Allí cantando Seguro Seguro Allí Me vas a encontrar Sabes Tú lo sabes Tú lo sabes La 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 Gracias por ver el video.